conocido periodista se le va con todo a rodrigo vidal al parecer el famoso sigue acaparando titulares luego de que una conocida revista publicara en noviembre pasado que el actor había pagado una importante suma de dinero al instituto de ciencias forenses para que la prueba de adn de su supuesto hijo saliera negativa y es que tras este escándalo no ha querido dar la cara y dar declaraciones a la prensa sobre este tema es por ello que fue abordado en una alfombra roja donde rodrigo escapó de los reporteros en varias oportunidades para no conversar con ninguno estas acciones no tardaron en despertar innumerables críticas el primero que alzó la voz para darle con todo al istrión fue gustavo adolfo infante quien en primer lugar indicó que a vidal le encanta buscar pantallas rodrigo vidal es un busca escándalos busca reflectores busca pantallas en tanto comentó que aunque hay personas que acaparan los titulares ganando un premio reconocido rodrigo lo hace diciendo que va a contratar a un talento extranjero porque en méxico no lo encuentra y hay muchas maneras hay gente que lo hace a través de una nominación a un oscar una nominación a los golden glove rodrigo vidal lo hace diciendo que va a contratar una estrella mundial porque en méxico no lo encuentra por su parte el mordaz comunicador expresó que todo se resume en que el actor se comportó de una manera muy errónea con respecto a la situación con su supuesto hijo todo esto se resume a que rodrigo vidal creo al parecer se comportó muy mal además mencionó un audio que publicó la revista tv notas en donde se puede escuchar que rodrigo acepta haber sobornado a alguien para que el niño no fuera su hijo asimismo fue el licenciado isaía suárez quien desenmascaró al actor luego de confesar que efectivamente hubo intimidad con la madre del niño no obstante confesó que el intérprete le pidió que a pesar de los resultados de los exámenes quería que fueran negativos para los medios sin importar el verdadero resultado él llega a decirme que no importa si es o no su hijo sino que quiere que salga en el expediente que la prueba negativa finalmente el letrado confesó el momento que supuestamente rodrigo pagó para que las cosas salieran como él pretendía hace el comentario de que ya estaba negociando que el resultado fue negativo ya estás suscrito al canal activa la campanita para que te lleguen primero que a nadie nuestros nuevos vídeos trabajamos para ti con amor el equipo de notas exclusivas